Como universidad nosotros estamos muy interesados, no solamente en la parte de la educación, sino que también en la parte de la investigación y la proyección social. Estamos muy entusiasmados con este proyecto de lanzamiento de Creando Nuevos Conocimientos de Comunicación de la Ciencia, porque nos va a permitir demostrarles a ustedes que muchas veces se tienen paradigmas de que esto es difícil. Y realmente con los experimentos que vamos a hacer los compañeros investigadores, nos vamos a dar cuenta que todos somos capaces de investigar. Y que también como institución de educación superior, estamos comprometidos con investigar las temáticas importantes para nuestra población. Porque estamos claros que pueden haber investigadores de otros países, pero ¿quién mejor que otros investigadores que son locales? Para que investiguen cuáles son estas situaciones. Hay que ponerle atención. Desde el 2015, la universidad, Gerardo Barrios, a través de la Unidad de Investigación y Proyección Social, venimos trabajando. Y venimos trabajando porque somos un equipo multidisciplinario que estamos enfocados, no solo en crear investigaciones a través de diferentes temas, sino que también estamos preocupados por la divulgación científica que se realiza. Las líneas de investigación, como les comentaba, ya están definidas a partir de ciencias de la Tierra, tecnologías emergentes y opinión pública. Esto como parte de la primera etapa del programa de comunicación de la ciencia. Yo no puedo decir que no me afecta la situación de seguridad en este país. Yo no puedo decir que a mí me da igual el político que esté en el poder. Porque yo no vivo en otro lado, o sea, no vivo en Nicaragua, no vivo en Estados Unidos, vivo acá. Y por lo tanto, tiene que importarme lo que ocurre a mi alrededor. Porque no soy isla, y repito el tema este de no ser isla, necesitamos opinar. Si queremos que en algún momento nuestra sociedad reaccione, tenemos que comenzar a opinar. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a generar esos espacios? Bueno, esta universidad está dando un gran paso. Y es precisamente crear esos espacios de opinión pública que nos permitan acercar o darle voz a esta sociedad. A través de investigaciones, a través de debates, que nosotros ya lo hacemos, por cierto, en nuestra carrera de comunicaciones, estamos generando muchos debates, estamos generando un montón de actividades que tienen que ver con que los estudiantes conozcan y aprendan a ser críticos de lo que le rodea, de este su país, de estas situaciones que también les deben interesar, a pesar de que sean jóvenes. Cuando el volcán cambia de su actividad normal o equilibrada, tenemos afectaciones, como el caso de las erupciones. Y las erupciones pueden venir acompañadas con deformación en el terreno por la subida del magma. Y ese no solo es el caso de San Miguel. Realmente todas nuestras ciudades importantes, o digamos más grandes o pequeñas, están al pie de los volcanes. ¿Lista? Ya. Entonces, lo más importante de observar en esta pequeña maqueta, que gracias a muchas personas está aquí, ¿verdad? Ocurriendo, es que cuando ocurre una erupción, tenemos dos cosas. Una que es la nube que se ve esparciendo en el cielo y va a viajar en función del viento y va a depender de la cantidad de rocas para que llueva y entonces cubre todo el entorno. Y dependiendo de la cantidad, así puede llegar y viajar. Y las viviendas que están cerca pueden resultar afectadas nosotros no queremos solo decirles, ah, solo es para usarlo en un aula, solo es para usarlo para universitarios, porque es complejo. No. En las instituciones se está dando el software libre. Pero ¿qué pasa a veces? Tenemos maestros que solo llegan y le dicen, miren, ahora estamos trabajando con este software y ahí vea usted cómo se las apaña, pero tiene que enseñárselo a los demás. A veces eso sucede en las instituciones educativas o de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? No ser la panacea o no ser la solución para todos los problemas del mundo, pero sí poner nuestro granito de arena. Si yo les pregunto a usted, ¿alguien ha escuchado Terminator? ¿Y cuál es el enfoque de Terminator? ¿Qué me van a decir todos? Es destruir a la raza humana. Entonces, ¿para qué estoy creando un robot? Si al final es para que me vaya a destruir al final. Esa es la primera polémica que todo el mundo tiene. Es decir, ¿cómo lo venden por un lado? Pero si tú te vas a hablar de robótica en Japón, en China, e incluso en gran parte de Estados Unidos, que ya están entrando en una etapa totalmente diferente, que es como decir, hemos estado vendiendo la robótica de una mala forma y tratamos de cambiar el enfoque ahora. Si ustedes ven, ¿quién ha visto Big Hero? ¿Cuál? Son películas que indirectamente están enfocadas para decirle, hey, la robótica no es mala. Va a ser mala dependiendo para qué ha sido creado y con qué fin se va a utilizar. Estos son nuestros expertos en ciencia. La ciencia está para que aprendamos y sobre todo para que hagamos uso de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!